Bueno, espero que les guste este pequeño regalo, este pequeño obsequio que le vamos a hacer de nuestro humilde corazón, Horacio y Nancy, les regalamos esta canción para todas las mamás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre avienta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Me uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón? ¿Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón? ¿Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón? ¡Feliz día! 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 La calle de cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz.